Y nos vamos hasta el Hospital Nacional de Itagua, porque en este escenario en que efectivamente dan confirmación que aumentan los casos de dengue, pero principalmente de chikungunya, aumenta también la demanda del personal médico en este centro asistencial. Es cierto, los casos de dengue van disminuyendo, sin embargo, los casos de chikungunya se disparan considerablemente. Cabe recordar que el último informe de vigilancia de la salud contabilizan 2.754 casos de chikungunya y 22 de dengue, siendo las siguientes ciudades con mayores casos limpio. Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Luque, Capiatá, Lamaré, Fernando de la Mora, Arehuá, entre otros. Y en Asunción, los barrios como Lomaputá, Santísima Trinidad, San Pablo y San Vicente son los más afectados. Asunción y Central son los epicentros, en especial de chikungunya, aunque los demás departamentos como Concepción, Presidente Ayes, Cordillera y Paraguay también presentan elevados casos. Y no es de la misma proporción que los dos primeros como Asunción y Central. A esta altura, a mediados, estamos enero y en enero empiezan a aumentar las consultas por síndromes febriles. En la mayoría de los casos, hacer una diferencia entre dengue y chikungunya. Y en esta última semana, el dengue empieza a disminuir y la chikungunya empieza a aumentar, como dicen los números a nivel país. El promedio entre pacientes adultos, aproximadamente entre 30 pacientes por día, en donde hacemos, donde se descarta, ¿no? Según la sintomatología clínica, que es lo que en estos momentos tiene que prevalecer. Y las muestras laboratoriales, obviamente. Hay algunas diferencias clínicas, que es lo que estamos tratando de ver. Y eventualmente hacer los pedidos de todo el panel viral, como es la época. Y estamos en una zona bastante llena de lugares vacíos, baldíos y muchos criaderos.